En una de las canchas sintéticas de Colfernande, los niños de diversos grados de esta institución educativa fortalecen sus conocimientos a través de las prácticas que le dictan Ramón Sánchez y Nahún Armesto. Porque aquí en Ocaña los equipos están dedicados a competir y no han formado al niño en valores y en lo que realmente es un jugador y la parte formativa de los niños. Tenemos niños de preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y hay unos niños que están haciendo sexto también. Son muchos los factores que permiten mediante estos entrenamientos el aprovechamiento sano del tiempo libre, alejando a los niños de tantos distractores. Ahorita estamos en una época, en una era de la tecnología, que los niños de los dos, tres años, los papás si no lo divierten, si no es con el celular y bien pegados al celular. Y esta es una forma como diferente de que los niños salgan a recrearse, de que compartan con los demás niños, porque ya esta generación no comparte con los niños, sino entre el celular y ellos. En cambio, acá vienen a recrearse, a compartir con los demás y a mirar el entorno, pues también de lo que es el colegio y todo. La satisfacción de los entrenadores es grande porque están contribuyendo al bienestar mental y físico de los niños que hacen parte de estas escuelas de formación deportiva de Colfernande. Pues la satisfacción es de verlos que ellos salen de acá felices y contentos de que pudieron jugar, de que pudieron recrearse. Los papás también la satisfacción de que ellos vienen a ver los niños también y de que los niños pues están cogiendo un hábito diferente a los hábitos que hoy en día son de la internet y de las muchas cosas que hoy se presentan y que otras cosas, que se alejan de los vicios. Ahorita ya hacen deporte y ya no tienen necesidad de estar pensando en otras cosas, sino en el deporte. Las directivas de Colfernande permiten con estos procesos en las canchas sintéticas que los estudiantes aprovechen sanamente el tiempo libre a través de las escuelas de fútbol.